Gracias a todos y a todas las argentinas que confiaron. Gracias de corazón. Porque estoy seguro, estábamos seguros que la Argentina necesitaba terminar con este tiempo y construir otra historia. Y estoy seguro que hoy, que hoy, los argentinos empezamos a construir otra historia. Y les quiero dar las gracias a cada uno y a cada una de las argentinas que hoy nos dieron el voto. Porque nos dieron testimonio de su confianza. Y sabemos nosotros el compromiso que estamos tomando con ellos. Sabemos perfectamente bien eso. La realidad es que creo que finalmente la Argentina escuchó el mensaje. Un mensaje que decía que a nosotros nos importa la educación pública y que las escuelas tienen que estar de pie para enseñarles a nuestros hijos. Un mensaje que decía que a nosotros nos interesa la universidad pública y que queremos seguir sembrando universidades a lo largo del país para que cualquier rincón de la patria, los chicos puedan estudiar. Un mensaje que decía que las pequeñas y medianas empresas que invierten y dan trabajo deben ser atendidas, cuidadas y respaldadas desde el Estado. Un mensaje que decía que nosotros nunca creímos que la mejor forma de progresar era sacándole derechos a los que trabajan y le dijimos que no a la reforma laboral, pusimos de pie y en valor a los que trabajan en la Argentina. Un mensaje que decía que definitivamente nuestros abuelos tienen derecho a tener salud y a tener un ingreso como el que corresponde y que vamos a pagarlo antes de seguir regalándole a los bancos intereses que no deben ir allí, sino que deben ir al progreso de nuestros jubilados. Todo eso entendió la Argentina. Acá está mi amigo Juan Manzur, el gobernador de Tucumán. En Juan, en Juan, da mi agradecimiento a todos los gobernadores que hicieron posible este resultado, a todos, a todos los que nos acompañaron, a todos los que estuvieron en Rosario acompañándonos a Cristina y a mí. De verdad, gracias. Ellos, como sus pueblos, entendieron que en Argentina vamos a construir un país distinto, un país donde el sistema federal funcione, donde todos tengan la posibilidad de crecer y desarrollarse en el mismo lugar donde nacieron. Eso lo vamos a hacer y en los cuatro años la Argentina va a tener un gobierno donde gobiernen 24 gobernadores con un presidente. Y lo vamos a hacer porque la Argentina merece un país integrado, no un país segregado donde algunos disfrutan y muchos padecen. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer con Juan, lo vamos a hacer con todos los gobernadores. Y estoy seguro que el país que construyamos así va a ser mejor, porque finalmente de eso se trata. En verdad lo dijo muy bien Máximo, antes. No venimos acá a restaurar un régimen, venimos acá para crear una nueva Argentina que tome en cuenta las mejores experiencias, que termine con este tiempo de mentiras y que le dé a los argentinos un horizonte mejor para el futuro. Y en esa Argentina, en esa Argentina, en esa Argentina todos tienen lugar. La Argentina, la Argentina es un...